Hola a todos, estoy de vuelta con otro video en donde me ven, no dibujar, pero sí colorear. Y este dibujo lo hice desde la vez antepasada que fui a Parral, que fue como en... No, no en abril, no. Como en marzo, abril, no recuerdo, pero... Fue durante Semana Santa, sin más, sin más, no lo recuerdo. Y hace dos semanas que regresé de Parral. Y se me... bueno, siempre que voy al palacio más bien dibujo porque me aburro esperando mi turno y... Esperando que mis amigos acaben de dar recorridos y... Casi no tengo con quién hablar cuando estoy sola, así es de que me pongo a dibujar. Y la vez pasada estaba, según yo, tratando de dibujar el palacio, pero no terminé. Y recordé que tenía este dibujo que había terminado, pero que nunca coloría, así es de que... Es lo que estoy haciendo. Y como pueden ver, aquí estoy añadiendo detalles de... El vestido de Doña Virginia, por si no se han dado cuenta, son Don Pedro y Doña Virginia bailando. Este... Y sí, estoy agregando algunos detalles en la parte de abajo del vestido, como en el fondo, se podría decir que es. Y... Pues, este dibujo, más bien, va a ser una serie de videos, van a ser tres videos. En este primero, pues como pueden ver, estoy... Coloreando a Doña Virginia. En el siguiente, que de hecho ya lo grabé, y solamente falta editar y ponerle el audio. Va a ser Don Pedro, y el último video va a ser agregando el fondo, del cual soy muy mala. Y probablemente solamente sea una foto. Como sea, estoy terminando de agregar ese... ¿Cómo se llama ese en español? No recuerdo. Pero estoy terminando de agregar a la parte de abajo del vestido. Que de hecho, este vestido, bueno, ahorita lo van a ver. Pero está basado en un vestido que existe, que está en el palacio. Y ahorita que vean, este... Lo que le agrego al vestido, van a poder saber cuál vestido es. Y si nunca han ido al palacio, y no saben qué vestido es, pues vayan. Aunque sí les recomiendo que vayan, pero... Bueno, es que he habido varios problemas. Cuando vayan, anoten en el libro que tratan mal a los guías de turista. Bueno, aquí estoy viendo cómo se iba a ver. Ay, aquí está el detalle. Ahorita, bueno, ahí lo estoy coloreando. Color linda, porque según yo tenía el color correcto. Pero al rato lo cambio de color porque no se ve igual que... Ay, ahí le estaba según yo agregando las líneas. Este, manualmente, pero como pueden ver, no me gustó. Y aquí ya voy a pegar... Ahí está. No, ahí estaba mal, porque no lo... No lo agarré del color. Ahí está. Y ahorita, como les estaba diciendo, lo cambio de color porque no estaba como en el... Como en el video que tengo. La vez pasada de cuando fui también lo grabé porque se habían aparecido unas huellas en el salón rojo y en la habitación donde están los vestidos. Y luego empezamos a ver que ese vestido en el cual me estoy basando se empezó a mover también. Pero luego vimos que era el aire, aunque no sé qué aire porque ahí está todo muy bien cerrado. Y no puede entrar aire en ningún otro lado, así que se quedó en el misterio. Y bueno, aquí estoy haciendo que quepa en todo el vestido. Y ya casi se termina. Bueno, el otro día estaba pensando en de que no sé por qué nunca salieron o nunca han salido, o quizás sí existan, pero lo tienen los nietos. Este, algún cuaderno o algún diario de Doña Virginia donde anotara, no sé, cosas de la vida cotidiana. Porque, pues no tenían tele, no había, bueno, sí había radio, creo. Pero no creo que fueran esas personas que escucharan el radio, no sé, pero a mí me gustaría encontrar así como algún diario o algo. Y más fotos de ella, porque mucha gente cuando, cuando va al palacio a veces me preguntan de que por qué no hay otra foto de ella o alguna pintura donde estuviera sonriendo. Y sí, es cierto, todas las, las pocas, dos, tres, dos fotos creo que hay una pintura. Entonces está como que muy seria, muy, o sea, sí estaba enferma, pero fotos o pintura de cuando era joven, no sé. Bueno, aquí como pueden ver, le estoy cambiando el color a las rayas del vestido. Y creo que aquí ya con esto se darán cuenta a qué vestido me estaba basando. Quise hacer este dibujo algo así como un tipo, bueno, es que cuando fui aquella vez, cuando hice el dibujo estaba algo obsesionada con la bestia y todavía lo estoy. Y siempre que voy al palacio me encanta escuchar el soundtrack porque creo que va perfectamente con el palacio. Y quise hacer un dibujo así como si estuvieran bailando y creo que ahí estoy viendo el tono de café porque también me di cuenta que el rosa como que no, no, el guinda, como que no iba. Ay, como iba diciendo este, siento que el soundtrack de La Bella y la Bestia va perfectamente con el palacio. Y de hecho hay una canción que estoy planeando en hacer como un pequeño video usando dibujos, usando más bien este, un... Ay, se me fue la palabra. Bueno, el caso es de que está una canción que se llama Evermore, que si han visto la película, el live action de La Bella y la Bestia, esa canción sale cuando Bella se va a rescatar a su papá y entonces se queda la bestia en el castillo y canta esa canción que habla mucho de cómo va a extrañar a la persona que ama y que, este, que a pesar de que ya no va a estar junto de él, que siempre la va a querer y todo ese rollo. Y bueno, no sé por qué se me vino a la mente Don Pedro con la muerte de Doña Virginia y fue con que, oh, es perfecta y casi lloro. Bueno, aquí estoy agregándole algunas sombras al vestido. Soy muy mala también para dibujar ropa, para darle más bien ese estilo, no, bueno, estilo de como que si estuviera doblada o arrugada o así o darle sombra a las partes donde se tiene que poner sombra. Soy muy mala para eso. Bueno, y creo que aquí ya voy a los ojos. Ay, se me olvidó comentar que es que quería que este video también fuera como un tipo de tutorial. Pero creo que eso tendrá que ser en el video de Don Pedro, porque aquí ya me empecé a hablar de otras cosas. Bueno, como pueden ver, ahora sí aquí estoy con los ojos, que es una de mis partes favoritas de colorear un dibujo. Y así iba a decir que como pueden ver, tengo capas de todo, ojos, cara, no recuerdo qué otra cosa dice ahí, pelo creo. Y así es como coloreó. Bueno, como les digo ya en el video de Don Pedro, creo que dejaré de hablar del palacio. O hablando de Don Pedro, fui a visitar al fin la tumba de la familia. Y fue tan hermoso y juro que sentí que mi corazón se me partió al ver la tumba. O sea, no sé, como que sabía que ya estaban muertos, obvio, pero no lo quería como creer del todo. Igual fue muy triste. Este, me dio mucho coraje ver que también ahí estaba José Grinzen. Justo en medio de los dos fue demasiado horrible. No sé, José Grinzen me lo imagino como un tipo villano de Disney. O será porque este dibujo lo quise hacer así más o menos. No sé si vaya a agregar más gente aquí en el dibujo, pero yo creo que no. Ahí estoy dibujándole una sonrisa porque olvidé dibujarla cuando estaba haciendo el dibujo. De hecho, no era mi intención que tuvieran boca, pero después iba a ver muy solo esa parte de la cara y seguramente me van a preguntar por qué no les dibujé boca. Y ahora voy a agregar creo que las pestañas. Sí, ahí está. También soy muy mala para dibujar pestañas. Solamente dibujo tres líneas como pudieron ver y para mí esas son las pestañas. Hay mucha gente que dibuja unas pestañas hermosas. Pero yo no, soy más simple. Y creo que ahí está. Ahora voy a enseñar el antes y el después. Ahí está sin el sketch. Y ahí está el antes y el después. Sin sketch, antes y después. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!